Hay que cuidar todo, ya que nosotros tenemos que salir a proponer. Ellos creo que van a esperar y van a tener más posibilidades. Pero nosotros vamos a estar bien parados, pero desde el comienzo vamos a proponer y tratar de revertir el resultado que eso es lo que nos va a convenir. ¿Será muy importante solamente marcar un gol rápido para hacer un gol más tranquilo? Sí, va a ser importante ya marcar un gol de entrada, así para estar más tranquilo y para estar bien parado en todas las líneas. Nos va a servir de mucho el primer gol en los primeros minutos para jugar más tranquilo y el segundo gol creo que ya se vendrá después.